Hola a todos, ¿qué tal? Este es un vídeo para informar a todos los simpatizantes y asociados del MCRC sobre varias novedades que afectan a la acción y organización de nuestro movimiento y que sin duda van a contribuir a su mejora en este año 2024 que estamos comenzando. Para tratar estos temas me encuentro con Juanjo Charro, presidente del MCRC. ¿Qué tal Juanjo? Hola Javier, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos en los preparativos de una asamblea ordinaria del MCRC, la asamblea anual, y este año estamos muy ilusionados porque la vamos a hacer en Órgiva, que es la localidad natal de Antonio García Trevijano. Algunas veces ya habíamos intentado hacerla por allí, o bien en Alhama o en Órgiva, que es donde él creció. Y bueno, este año por fin lo vamos a hacer allí y pensamos que va a ser muy bonito. Y además vamos a aprovechar para hacer antes de la asamblea un homenaje a don Antonio, del que os vamos a hablar hoy en este vídeo. Estupendo. Pues sí, hoy vamos a hablar de tres temas que vamos a tratar de meter en este vídeo. Y como ya has adelantado, el primer tema del que vamos a hablar es de ese doble acto que vamos a organizar en Órgiva el día 2 de marzo, es decir, prácticamente semana y media en Órgiva, en la provincia de Granada. Y vamos a celebrar, como tú has dicho, el viernes una entrega de libros a la Biblioteca Municipal de Órgiva de la hora de Antonio García Trevijano. Y el sábado, ese doble acto, que va a consistir en un acto de homenaje a Antonio García Trevijano con una serie de conferencias y, por la tarde, la Asamblea General del MCRC. Pues esta Asamblea de repúblicos la hacemos en Órgiva, evidentemente, porque es el pueblo natal de don Antonio. Allí está la casa familiar de sus antepasados. Y seguramente… Yo pensaba que a don Antonio le habían nombrado hijo adoptivo de Órgiva, puesto que no nació allí, nació en Alama de Granada, por casualidad. Pero cuando él nació, sus padres realmente vivían en Órgiva. Pero bueno, antes en el previo me ha dicho Javier que él recuerda que en Órgiva no se le llegó a nombrar hijo adoptivo. No sé si tendrá que ver algo con el estado de partidos. Yo espero que no, porque como Órgiva es una localidad pequeña, pues siempre estos perjuicios de la partidocracia se atenúan cuando hay algún personaje ilustre de la localidad que entonces siempre los ayuntamientos o la… y como siempre se sabe lo que… más que en una ciudad grande, por ejemplo, si no quisiera ayuntamiento… no digo este, en este caso, si no lo que sea, nombrar a hijo predilecto a una personalidad como García Trevijano, pues al final se sabría. Y bueno, a los ciudadanos del pueblo les parecería en general mal. Porque, claro, no todos los sitios pueden contar con el orgullo de que uno de sus hijos tenga el nivel como autor de ciencia política y hombre de acción que tuvo Antonio García Trevijano. Y esta es la razón esencial por la que hacemos la asamblea allí y el homenaje, en el que además pues vamos a tener a tres autores asociados del… bueno, creo que uno no es, pero es afín, muy afín, porque era muy amigo desde siempre de… Sí, tres autores relacionados con nuestra asociación entre… y ahora lo comentarás, pero entre los que cabe destacar a Dalmacio Negro, que no solo es asociado, sino asociado de mérito, que es esa figura que está contemplada en los estatutos del MCRC como una persona a la que se le concede el estatus de asociado por los méritos que ha hecho para la asociación, sus ideas, y en este caso, en el caso de Dalmacio Negro, es innegable la gran aportación que ha hecho. Sí, sí. Y luego los otros dos, uno es Martín Miguel Rubio Esteban, que es un especialista en lenguas clásicas, en griego, en latín, y que ha escrito multitud de artículos, sobre todo en el diario imparcial, sobre sus recuerdos de su amistad con Trevijano, y aparte que siempre, desde hace muchos años, fue buen amigo de don Antonio. Además, el otro autor, y hablo de autores porque la editorial MCRC tiene previsto editar un libro de cada uno de estos dos autores, tanto del que hemos dicho ahora, como de Jesús Palomar, que es un profesor de filosofía, que también ha escrito numerosos artículos en nuestro diario, en el Diario Espacial de la República Constitucional, y también tenemos la intención de editar un libro suyo que se va a titular, si no me equivoco, memorias de un disidente. Esto, además, junto con la figura de Dalmacio Negro, del que estamos todos impacientes a ver si publica su revisión de su obra, Historia de las formas del Estado. Historia de las formas del Estado. Estaba dudando de si es historia de las formas políticas, pero no es historia de las formas del Estado. que yo creo, lo dijo una vez don Dalmacio, que después de haber conocido de cerca la teoría pura de la República, y bueno, en general la obra de García Trevijano, pues que iba a tener que revisar algunas cosas también de una de sus obras más importantes, que es esta. Así que esperemos que Dalmacio, dentro de poco, nos dé la buena noticia de una nueva edición revisada de este libro suyo tan importante. Bueno, además, claro, tener en cuenta que la asamblea nuestra es esencial, puesto que los asociados del MCRC estamos dispersos por muchos sitios, no solo por España, aunque es verdad que de fuera de España no es fácil venir a las asambleas, aunque siempre tenemos algunos que pueden venir, pero es muy importante. Por ejemplo, algunas veces hemos tenido gente que ha venido de Corea, del Golfo, de Sudamérica, o sea, siempre tenemos alguno ahí. Hoy, en este caso, por lo menos estás tú, no sé si habrá alguno más, que vienes de Alemania. Sí. Y entonces es muy importante para la asociación, porque claro, es cuando nos vemos, en persona, porque como estamos tan dispersos, salvo los que están en la misma ciudad o lo que sea, pues no tenemos oportunidad de vernos frecuentemente. Y el contacto en persona es muy importante para nosotros, porque entre los repúblicos, casi siempre o siempre, de la gente que permanece realmente, es que no es que haya conocido la asociación de una manera marginaria, por lo menos ha llegado a entrar hasta muy poco tiempo, que por cualquier motivo que siempre hay, gente que no acaba de digerir o de convencerse de nuestros principios, pero entre los repúblicos suele surgir una amistad bastante estrecha, y esto incluso lo trató Don Antonio en alguna de sus obras, porque se produce una sinceridad mayor en las relaciones entre repúblicos que en las relaciones sociales en general, porque uno de los dos principios de nuestro tema es la verdad y es la lealtad. Y esto está directamente relacionado con que se producen unas relaciones de amistad, digamos que mucho más profundas, porque cuando se vive en una sociedad con un régimen político basado en falsedades, y todo eso va filtrando, se va influyendo en la sociedad, y se producen también, digamos, una falta de sinceridad en las relaciones entre los conciudadanos. Si es que se puede hablar de ciudadanos en los estados de partidos, porque tendremos que hablar de súbditos, pero como nosotros aspiramos, y nosotros ya, por el hecho de habernos liberado mediante la extensión colectiva y viviendo los principios que tenemos, nosotros ya nos consideramos ciudadanos, por eso nos llamamos Movimiento de Ciudadanos. Aunque, por desgracia, lo que queremos es que el resto de ciudadanos que no lo son puedan ser nuestros conciudadanos, que es lo importante, que sean nuestros conciudadanos todos nuestros demás compatriotas, no solo en España, sino en los demás países en los que pueden desarrollarse nuestras ideas. Sí, además, como estabas diciendo, es completamente cierto que cuando tú hablas con otras personas del MCRC, la mayoría tienen un recuerdo muy agradable, muy bonito, de todas las asambleas a las que han asistido, sobre todo la primera, en la que era el propio don Antonio el que estaba presidiendo toda la acción. Y, como tú dices, es completamente cierto que se forman muy buenas relaciones y que es por eso muy importante asistir a ellas. Es que es tan importante que están en los propios estatutos del MCRC la importancia de participar en estas asambleas y de dar nuestra opinión sobre el movimiento y no solo opinar sobre las cuestiones que se deliberan, sino fortalecer las relaciones con los demás y, de alguna manera, afianzar esas relaciones que son, sin duda, la base del MCRC. Por eso es muy importante que era el siguiente mensaje que queríamos dar, la participación en la asamblea, ya sea presencialmente, que es nuestra opción preferida. Sobre todo, en este caso, es la primera vez que se va a celebrar la asamblea del MCRC fuera de su sede social, que es Madrid. Y, de momento, según las estimaciones que tenemos, ya sabemos que va a haber más asistencias presenciales que para la asamblea anterior, lo cual es un dato muy bueno. Y ahora nos queda la otra parte, que son las representaciones. Claro, claro, porque todo aquel que no pueda ir en persona, pues le pedimos que es muy importante que se hagan representar por cualquier otro asociado que asista. Y lo cual es muy sencillo a través de nuestra web. Y yo creo que es muy importante porque, aunque no estés, pero está representado, es esencial, no solo por el tema, como has dicho tú, Javier, estatutario, sino para realmente participar y dar un testimonio como asociados del MCRC. La verdad es que yo también entiendo. Yo soy de Madrid y, bueno, entiendo que haya más gente en Madrid porque a mí, desde luego, me resulta más agradable estar en la Alpujarra que estar en este jaleo que tenemos aquí. Sí. Yo creo que también el propio hecho de viajar para ir a un acto de estos creo que fomenta mucho ese compañerismo. De hecho, ya estos días estamos viendo, todo el que va a asistir lo sabe, que estamos viendo este ajetreo de conversaciones de, pues yo llego no sé cuándo, yo me quedo aquí, yo me quedo tal, y eso yo creo que es muy bueno realmente porque nos podemos desvirtualizar los unos a los otros, hablar en persona, coincidir físicamente. Eso está muy bien. Y, bueno, hemos mencionado el tema de la página web y esa es la próxima sección que vamos a tratar, precisamente para acompañar este acto tan importante que, de hecho, yo creo que reúne los dos actos importantes que realiza el MCRC, digamos, todos los años. El homenaje a don Antonio en la efeméride de su fallecimiento, a finales de febrero, principios de marzo, y la Asamblea General Ordinaria. Entonces, precisamente para eso, hemos actualizado nuestras páginas web hace unos días y contamos por primera vez con una página específica para los asociados del MCRC y con nuestro propio foro, y como digo, es de lo que vamos a hablar a continuación. Sí, pues la web, el sitio web de MCRC.es, hemos incluido una zona privada para asociados donde se puede tener una zona para compartir documentos, material para difundir y ese tipo de cosas, y otra zona para hacer gestiones en tu cuenta de asociado, pagar la cuota que se estableció en la Asamblea de 2023, la cuota obligatoria. Y además, y esto a mí me parece muy importante, hemos creado un foro de debate solo para asociados, aunque tiene algún subforo que se ha dejado de lectura pública, aunque creo que para escribir sí que hay que estar asociado y registrado. Pero este foro, a mí me parece un foro, valga la redundancia, que por eso se llama así, fundamental para mantener un lugar de encuentro entre la comunidad de repúblicos, porque hasta ahora el contacto, digamos, telemático está fraccionado, estaba fraccionado en distintos sitios, como los chats de WhatsApp o de Telegram o los comentarios en los vídeos, pero con este foro lo que hemos querido es tener un sitio único donde puedan estar todos los asociados, y además que los temas se puedan clasificar, porque hemos puesto en principio cuatro subforos, uno de debate libre, otro que le hemos llamado Escuela de Repúblicos, para dudas y debates y conversaciones acerca de nuestros principios, porque esto tiene mucha extensión, existen también muchas dudas de muchos asociados que siempre tienen un proceso que a veces es muy largo y es normal, y es mejor que sea largo de digerir toda la, por ejemplo, la obra de García Trevijano y todo luego el desarrollo posterior que se ha realizado a través de artículos y sobre todo de los programas de Radio Libertad Constituyente y de Libertad Constituyente Televisión, porque hay un material enorme y entonces siempre hay un gran volumen de materias sobre las que debatir y desarrollar la teoría y la ciencia política. Sí, y el debate constructivo que conlleva estar en una asociación cultural, que además de centrarse en la difusión de estas ideas hacia el resto del conjunto de personas que participan de este sistema o que están sometidas a este régimen político, también es importante el debate que se establece entre nosotros y es muy importante afianzar esas ideas, y el MCRC tiene un componente filosófico muy importante en el que es importante este proceso de revisar continuamente nuestros propios argumentos, relacionarlos con los que dan otros pensadores, reconstruir nuestras teorías en base a lo que los demás están preparados para escuchar manteniendo los principios, es decir, un sitio para hacer ese ejercicio filosófico y que ahora dentro de este tridente de páginas que tiene el MCRC, que es MCRC.es, la página principal, luego Diario RC, nuestro diario en el que nos comunicamos exclusivamente con el mundo exterior y esta página de asociados donde está el foro, pues creo que cubre todos los tipos de comunicación que queremos llevar a cabo y es una cosa que se irá mejorando de cara al futuro, pero que yo creo que ahora mismo realmente nos permite tener un canal oficial para hablar entre asociados que trasciende los grupos de WhatsApp que aunque tienen un origen muy lógico que es agruparse por la territorialidad, ahora nos van a permitir tener contacto no solo basado en estar en un grupo con las personas de nuestra zona, sino con cualquier repúblico de cualquier sitio en base a un tema del que se esté hablando y esto es una maravilla y yo creo que realmente poco a poco se irá convirtiendo en el medio oficial con el que los repúblicos se comuniquen entre sí y así debe ser y a mí me parece un avance súper importante, vamos. Sí, desde luego yo estoy muy pendiente y muy esperanzado con que este foro sea realmente un lugar en el que todos los asociados estemos ahí en contacto casi permanente. Hombre, es verdad que luego hay que tener tiempo porque la gente está ocupada lógicamente con su trabajo, con su familia, con sus asuntos, con sus estudios y hay que sacar tiempo también para escribir ahí porque al final se trata de leer y de escribir. Además, bueno, también tenemos otra parte del foro, es un subforo que se llama Acción Constituyente y eso es para ya organizar acciones y organización de la propia asociación. Es un subforo en el que, por cierto, cualquier persona que entre ahora al foro asociándose puede encontrar mucha información sobre el acto que vamos a llevar a cabo y a partir de ahora y tomando como ejemplo esto que estamos organizando ahora de este acto de órgiva, siempre que alguien quiera preguntar cualquier duda, lo que sea, proponer cualquier cosa de cara a una de estas acciones, ese va a ser el lugar para hacerlo, desde luego. A mí personalmente, esto que estaba comentando sobre el foro me recuerda a una de las partes más bonitas de la trayectoria de Antonio García Trevijano dentro de la comunicación a la sociedad civil en España, que es ese blog Antonio García Trevijano de principios de los 2000 y que yo lo pensaba y me emocionaba mucho porque ahora ese blog a mí me parece una de las mayores exponentes de la capacidad de comunicar de don Antonio y luego cómo las personas que apoyaban sus ideas comentaban lo que él decía y él les resolvía dudas y hablaban sobre ese tema y la comunicación. Yo a todo el mundo, si tiene curiosidad, le recomiendo que lea ese blog que se puede encontrar aún a día de hoy, pero precisamente lo bueno de esa estructura, ahora en el foro lo podemos tener. Un tema principal en el que alguien va a poner su reflexión, su propuesta o lo que sea y todas las respuestas posteriores para hablar sobre ese tema. Entonces, a mí, recuperar ese origen del MCRC a través de la comunicación directa entre personas como la que se va a llevar a cabo en este foro me parece una decisión estupenda. Vamos. Claro, sí. Ahora que citas el blog Antonio García Trevijano, que efectivamente eso fue el origen del MCRC, porque se trataba de un blog donde ahí Antonio se comunicaba con todo el grupo inicial que al final le propusieron a él fundar la asociación y ahí habló en cada noche. Antonio contestaba personalmente, ahí estaban debatiendo, era como un foro, la diferencia es que había distintos artículos y creo que en los comentarios de cada artículo ahí es donde hablaban, ¿no? Pero tanto Antonio como los demás que participaban, bueno, Antonio es que escribía personalmente él ahí en el ordenador que todavía le resultaría, yo no lo conocía aún, porque esto fue unos años antes de entrar, de conocer nosotros, vamos, tanto tú como yo, el MCRC estaría sobre el 2005 o 2000, calculo, ¿no? Efectivamente, 2007 me parece que era o algo así. O 2007. Y ahí, pues, aunque luego ya, por ejemplo, cuando nosotros conocimos a don Antonio, él ya no estaba en el ordenador nunca y tal, pero aquello que unos años antes, no muchos, pues cinco o seis, él sí escribía todos los días y contestaba personalmente a todas las preguntas y los mensajes que le dejaban ahí y, bueno, la verdad es que es un antecedente, realmente es el antecedente de la asociación porque ahí es donde se formó el primer núcleo. Entonces, pues eso, como te decía, me parece estupendo recuperar eso. Y, bueno, para terminar este vídeo vamos a hablar de un tercer bloque y ya sobre un contenido algo más general, que ya hemos mencionado a lo largo de estos días en distintos comunicados que han salido en forma de mensajes a los asociados, en forma de artículos en nuestro diario y demás. Y en este caso, pues, bueno, creo que merece bastante la pena destacar que todos somos conscientes desde que, desde el fallecimiento de don Antonio en 2018, el MCRC ha atravesado una etapa convulsa. Creo que todos de alguna manera, más de cerca o más de lejos, hemos vivido esto y el MCRC en esta etapa, pues, al menos a ojos de nosotros, ha tenido que pelear por su propia supervivencia a nivel legal, pero sobre todo por sobrevivir como asociación, a la vez que mantenía la coherencia con las ideas de Antonio García Trevijano, la intención con la que Antonio García Trevijano creó el MCRC como el movimiento para articular su proyecto político, su proyecto pre-político. No es atrevido decir que ahora, en 2024, ese objetivo se ha logrado. Hemos mantenido nuestra supervivencia como asociación, con una cierta continuidad y a un precio elevado, puesto que ha habido que vencer muchas dificultades de las que todos somos conscientes. Y creo que es algo de lo que todos nos tenemos que sentir ciertamente orgullosos, las personas que estamos aquí. Y ahora yo creo que tenemos que utilizar este orgullo y cierta sensación del deber cumplido que tenemos por haber logrado este objetivo para mirar hacia el futuro y comenzar un nuevo capítulo de nuestra historia, que pensamos que puede comenzar precisamente con este acto del que vamos a hablar a continuación. Pues sí, Javier, son muchos asuntos los que podemos mencionar aquí que vamos a hablar en la Asamblea, pero fundamentalmente me gustaría hacer referencia tanto a la importancia de reforzar nuestra presencia en las redes, sobre todo los canales de YouTube y las webs que hemos citado antes y seguir difundiendo el contenido de nuestros principios. Una de las formas más importantes a través de la difusión de la obra de don Antonio y, como hemos citado, incrementar el contacto entre los sitios postterritoriales de asociados. Además, daros cuenta que hay que tener muy claro que nosotros no trabajamos con un horizonte temporal cercano. Me refiero a ganar la hegemonia cultural. Esto depende de las circunstancias del futuro y digamos que el repúblico tiene que tener un motor interior, que es la libertad. No puede estar esperando ver la luz de la libertad política al final de un túnel o algo así, esperando que eso le mueva. Es ese motor interior el que le tiene que mover. Entonces, hay que ser muy conscientes que estar en la acción de difusión, donde a veces tenemos que hacer cosas que no son divertidas, que son cosas de gestión o de vender libros o de cualquier tarea, no es fácil. Hay que tener muy claro que el repúblico no debe contar el tiempo. que falta para conseguir la libertad, porque también depende de la edad de cada uno, pero no quiero hablar de tiempo. Es muy posible que muchos nunca lo veamos. No lo sabemos. Entonces, esto da un carácter muy particular a nuestra asociación. Por eso es importante tener esto claro, pero sin caer en el activismo. En el activismo que cayeron en la segunda mitad del siglo XX, continúan ciertos partidos socialdemócratas y partidos comunistas también convertidos en partidos socialdemócratas, que tienen a los militantes en el activismo para entretenerlos entretenidos. Como aspiraban a implantar el socialismo en cien años o doscientos, pues entonces tienen que entretenerse. Nosotros no hacemos esto para entretenernos, sino que la labor de difusión continua, que puede ser larguísima, es necesaria. No es el activismo que podríamos definirlo como actuar, pero sin el pensamiento. Nosotros nos tenemos que centrar en la acción, que es actuar, pero con el pensamiento también, dirigido por el pensamiento. Entonces, eso es lo que queremos fortalecer en la asociación. Es fundamental. Y para esto, esta asamblea y mantener el contacto entre los asociados es muy importante. Sí, yo estoy muy de acuerdo con todos estos puntos. Desde luego, tenemos que continuar en esa carrera por adaptar nuestros objetivos y nuestros medios de acción al presente que vivimos, reaccionar a los cambios en la realidad política de España, pero también utilizar de la mejor manera las opciones de difusión que tenemos a nuestro alcance. En este caso, las redes sociales. Cosas como la eclusión de la inteligencia artificial para manejar una gran cantidad de información. Son cosas muy importantes y es algo en lo que nos tenemos que centrar. Luego, efectivamente, como has dicho, lo que a todos nos trae aquí es la obra de don Antonio, su filosofía política, su análisis de la ciencia política y su teoría de la acción. Tenemos que hacer cosas para reforzar nuestro propio conocimiento de esa obra y hacer que los demás la conozcan mejor. Es un trabajo que alude desde la persona más experta hasta la que no lo conoce para nada. Y tenemos que ser capaces de trabajar en todos esos niveles. Luego, también, el MCRC no existe solo por esas ideas, sino también por el deseo que tenía don Antonio y la certeza que él tenía de que para poner en práctica ese proyecto político, tenía que conseguir a un grupo de gente que lo apoyase. Entonces, el MCRC se justifica por las relaciones entre sus miembros, entre los repúblicos, su capacidad de colaborar, su capacidad de participar en un debate conjunto que se refleja en cosas, la decisión como esto que hemos dicho del foro. Entonces, aumentar la cohesión también de la base del MCRC es muy importante. Entonces, realmente son cosas en las que tenemos que trabajar y creemos que esta nueva etapa debería comenzar con este acto que vamos a hacer. En el que tenemos que celebrar haber llegado hasta aquí, que el MCRC siga existiendo y que esa herramienta que le dio Antonio García Trevijano a la sociedad española para conseguir un periodo de libertad constituyente sigue estando a nuestra disposición y solo tenemos que utilizarlo. Ese sería el mensaje. Entonces, realmente creo que todo lo que hemos mencionado en este vídeo es de vital importancia para el MCRC, sienta las bases de un 2024 muy exitoso y va a hacer que esta nueva etapa comience con mucha fuerza. Por eso, a todos los que nos estáis viendo, os vamos a pedir que compartáis el vídeo con el resto de repúblicos, que les animéis a participar en la Asamblea, a asociarse en las páginas que vamos a mencionar y que seguramente estarán en la descripción de este vídeo y, más allá de eso, pedir que todos reflexionemos sobre lo que hemos dicho aquí, sobre esta nueva etapa que queremos comenzar y realmente podamos utilizar esa reflexión para incorporarnos a la acción. Ya que, bueno, pues como hemos dicho, es necesaria la colaboración entre todos nosotros para sacar adelante la lucha por la libertad política colectiva. Y, desde luego, el MCRC es la herramienta que cuenta con los medios y la teoría detrás y las ideas para lograr ese objetivo. Pues yo creo que nada más, Javier. Solamente deciros a todos que os esperamos en Orjiba el próximo 2 de marzo y un abrazo, amigos. Un abrazo a todos y nos vemos en Orjiba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!